Y los del financiero, ya hicieron su encuesta, andan activos los del financiero, quieren pues desbancar los de Morena, pero no van a poder, ni porque le anden echando patadura ya en contra del metro de la Ciudad de México, ni porque avienten botellas, lavadoras completas, si quieren aventar una méndiga lavadora que la avienten, ventiladores, aspas y más aspas, que avienten lo que quieran aventar, no van a poder, vean nomás el financiero, Lili Tellez versus Corcholatas de Morena, ¿A quién le gana rumbo al 2024? ¿A quién cree usted que le va a ganar Lili Tellez de las tres Corcholatas? De las más oficiales, ¿no? Ya sabemos que ya integraron a Ricardo Monreal. De acuerdo con los resultados de la última encuesta del financiero, la ex periodista y actual senadora Lili Tellez es la aspirante con más porcentaje de opinión favorable de un grupo de trece Corcholatas opositoras, trece Corcholatas, ¿no? Tanto del PRI como del PAN. O sea que ya Silvano Aureoles, a tronar cohetes, ¿no? Nada más. Que tronen los cohetes, Silvano Aureoles, los cohetes que tenía ahí para, por si llegaba a ser presidente. Bueno, el sondeo realizado por el periodista Alejandro Moreno muestra que la legisladora panista, o sea, la de las siete hernias, cuenta con el veintinueve por ciento de la opinión favorable entre el electorado. Le sigue la diputada Margarita Zavala con el veintiséis por ciento. Mientras que el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas bajó seis puntos en el último mes, por lo que se ubica con un veinticinco por ciento. Dicho porcentaje es igual al que obtuvieron los PRIistas Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Macié. Pero pues ahí está, ¿no? Zavala, de verdad, me da risa. Bueno, pero vean nomás. En un escenario que impulse la eventual elección de la primera mujer presidenta en la historia de México, Lili Tellez obtendría veintisiete por ciento de los votos frente al cuarenta y cuatro por ciento de Claudia Sheinbaum. ¿Eh? Quedaría con diecisiete puntos de diferencia Lili Tellez entre Claudia Sheinbaum. Si, si Morena, o si el pueblo decide escoger a Sheinbaum, ¿no? Porque ya dijo AMLO, así quiero que sea, o así tiene que ser, que el pueblo los escoja. Van a ser las encuestas tipo Mario Delgado. Pero bueno, con, si se queda Claudia Sheinbaum, Lili Tellez tendría el veintisiete por ciento de votos, mientras Claudia Sheinbaum el cuarenta y cuatro por ciento. Ahora bien, si se queda Marcelo Ebrard, la cosa sería así. Lili Tellez seguiría con su veinte por ciento. Pero Marcelo Ebrard tendría un treinta y nueve por ciento. Aún así, sale raspada Lili Tellez. Pero supongamos que escoge el pueblo a Adán Augusto. Con Adán Augusto, Lili Tellez subiría a veintiocho por ciento. Y Adán Augusto se quedaría con el treinta y siete por ciento. O sea que Lili Tellez no gana ni con el más bueno, ni con el peorcito. Si ponen a Adán Augusto que en las encuestas es el que ocupa el tercer lugar, ni aún así le puede ganar Lili Tellez. Esta mujer mitotera, bocona, bufona, cómplice de los corruptos, y que todo el tiempo se la pasa vociferando. Esta señora lo único que hace es vociferar. Nada le parece lo de la Guardia Nacional. No lo aprueba. ¿Que por qué la Guardia Nacional? Bueno, todo el tiempo se la pasa vociferando en contra de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. Ese es su perfil. Está lleno de eso, ¿no? Tirándole a la ministra Yasmín. De ahí usted no la saca. Esos son sus temas, ¿no? Inventándose que cárteles que los de Ovidio la amenazan. Y luego quieren que les creamos sus montajes cuando de verdad las atacan. Están como el niño y el lobo, ¿verdad? Le decía el niño a la mamá. Mamá, mamá, ahí viene el lobo. Y salía la mamá, pero corriendo, mijo, mijo. Y el niño se reía. Te engañé, mamá. Y le vuelve a gritar. Más tarde el niño. Mamá, 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 ahí viene el lobo. Y sale la mamá. Dejó hasta la plancha. Ahí estaba plancheando la mamá. Mamá, ¿qué tienes, mijo? ¿Dónde está el lobo? Nada. No, no era el lobo. Y a la tercera vez, pues ya la señora estaba haciendo los frijolitos, ¿no? Y grita el niño. Mamá, mamá, mamá. El lobo, el lobo. Me come el lobo. Y pues la mamá dijo. Ay, pinche chamaco. Yo no voy a ir. Puras mentiras. Nomás me hace ir a lo puro loco. Y pues ya más tarde. Juanito, vente a comer, mijo. Juanito, vente a comer. Pues Juanito nunca llegó a comer. El lobo sí se lo comió de verdad. Así está esta señora, ¿no? Cuando sea de verdad, agárrate.